Sigue la furia, convoy del Mayito Flaco topa casa de seguridad de Iván Archibaldo, en Sinaloa. En los últimos días, la tensión en Sinaloa ha alcanzado nuevos niveles con el topón entre dos de las facciones más conocidas del estado. Esta vez, un convoy presuntamente liderado por gente del Mayito Flaco habría entrado con fuerza a una casa de seguridad asociada a Iván Archibaldo, uno de los líderes más influyentes en la región. Según fuentes locales, los integrantes del convoy habrían causado serios destrozos, dejando en evidencia la feroz competencia por el control de territorios clave. El evento ha generado un ambiente de incertidumbre en la zona, ya que las pugnas entre estas facciones no parecen detenerse. Los habitantes cercanos a la ubicación de la casa afectada informaron sobre un despliegue considerable de vehículos y personas fuertemente que ingresaron al lugar, sin encontrar resistencia significativa. El inmueble, utilizado como punto estratégico, quedó seriamente dañado tras la irrupción, lo que deja claro que el objetivo no solo era intimidar, sino también debilitar la influencia de Iván Archibaldo en esa área. Este tipo de acciones son indicativas de una escalada de conflictos internos en Sinaloa, donde diversas facciones buscan reafirmar su poder y control sobre rutas estratégicas. La disputa entre el Mayito Flaco y los cercanos a Iván Archibaldo no es nueva, pero este topón directo parece marcar un nuevo capítulo en la pelea por el control territorial. Los analistas sugieren que este tipo de incidentes no solo son simbólicos, sino que forman parte de un plan más amplio para reconfigurar el equilibrio de fuerzas en la región. Las autoridades, hasta el momento, han mantenido un perfil bajo respecto al topón, aunque se ha reforzado la presencia en algunas áreas para prevenir posibles represalias. La situación en Sinaloa sigue siendo tensa, y la intervención de cárteles en disputas por territorio mantiene a la población en un estado de alerta constante. A pesar de la magnitud de los daños, no se reportaron incidentes mayores más allá de los destrozos en el inmueble, lo que sugiere que el topón fue planificado con precisión, evitando mayores complicaciones. La historia entre el Mayito Flaco y los allegados de Iván Archibaldo ha estado marcada por una rivalidad que, en los últimos meses, ha tomado fuerza. Lo sucedido en esta casa de seguridad es un recordatorio de que ambos lados están dispuestos a tomar acciones contundentes para asegurar su dominio. Este tipo de maniobras no son solo un golpe a la moral de los rivales, sino también una demostración de fuerza que busca reafirmar la lealtad de sus seguidores y consolidar su influencia en el territorio. Sin duda, lo que ocurre en Sinaloa es solo el principio de algo mayor. Los movimientos de estas facciones en las últimas semanas han dejado claro que ninguna está dispuesta a ceder terreno fácilmente. Las repercusiones de este problema a la casa de seguridad podrían desencadenar nuevas respuestas en los próximos días, manteniendo la atención de todos en lo que podría ser un desenlace aún más sorpresivo. Las acciones del mayito flaco en este momento crucial seguramente definirán el futuro de estas facciones en la región.